El titular de la CONAFOR en la región media, ingeniero Jesús Jesús Villegas, manifestó que ahora los incendios en los desbaldíos también están atacando y se está trabajando en coordinación con bomberos y protección civil de Río Verde. Hace un momento, pues se tienen considerado dentro de la normatividad aquí en los municipios de Río Verde y de Ciudad Fernández, proponer al Consejo Municipal o de cada uno de los municipios, pues la implementación de la limpieza de esos solares baldíos, de esas áreas aledañas a la zona urbana, en los cuales propiamente son los bomberos que tienen bastantes problemas ahorita este inicio del estiaje o de la temporada de calor con el control de conatos, de incendios en ese tipo de áreas, ¿verdad? Pues bueno, sumándonos a las acciones, a los trabajos propiamente de control del incendio, con el personal, con la parte del equipo que tengamos a disposición y el trabajo mismo, ¿verdad? Sí, mira, aquí lo importante de esto es precisamente llevar a cabo actividades del uso del fuego en terrenos agrícolas o pecuarios o en terrenos que se encuentren cercanos a áreas forestales.